Hola, bienvenido. Te encanta esa persona. Estás aplicando los mejores métodos. Estás pendiente de esta persona. Hasta le sueñas. Le sigues en sus redes sociales, preguntas a sus amigos, a sus amigas. Y la verdad que no solo te gusta, te encanta, te apasiona, te rechifla. Y entonces, observa, sin embargo, que cuanto más te acercas, cuanto más lo intentas y parece que ya le vas a coger, tanto más se aleja, se aleja. Te hacen caso, son amables contigo, pero solo un momento. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo conseguir que esto cambie? ¿O cómo elevar la probabilidad que esto cambie? No puedes controlar a otros, pero sí puedes aplicar los métodos científicos de la conducta para incrementar la probabilidad. Mira, aquí hay por lo menos dos puntos principales. Uno, se ha demostrado que cuanto más atención pones algo, tanto más intenso lo percibes, no porque realmente lo sea, sino por el proceso atencional. Por ejemplo, tú duermes así. Ahora, hagamos este movimiento, así, un poquito. Genera, no dolor fuerte, sino un poquito nomás. Ahora, mientras haces eso, suelta esto, concéntrate en ese pequeño dolor. Un poco más, un poco más. Y mientras te sigo hablando, sigue concentrado en el estímulo. Y mientras sigo expresándote estos puntos, concéntrate en eso. Parecerá que no hay otra cosa, no hay otra sensación, no está ocurriendo nada más en tu cuerpo que este dolor que cada vez se está haciendo. No te digo jala más hacia abajo. Manténlo ahí nomás. ¿Por qué ocurre? Por atención. La focalización tiene eso. Tú miras a una persona. Te gusta, pero se distancia, te duele. Te acercas, se distancia, te duele. Y ahora empiezas a focalizar en eso. Dios mío. Empieza el diálogo interior. No le tengo, no le tengo, se va. Esta bella, no, se va. Parece que me rechaza. Ahora suponte que te rechaza o que da a entender que no le interesas. Justo cuando ya habías focalizado tanto que empezaba a doler. Pues si te rechaza, te dolerá inmensamente. ¿Acaso porque realmente es así? ¿Es una causa real de dolor potente? No. Es por la focalización. En términos cognitivos, significa pasar del deseo gradualmente. Cuando no se cumple tu deseo, quiero a esta chica, quiero a este chico, me gusta, lo deseo. Es decir, deseo tener una relación. Muy bien. Hasta allí normal, como dice mi amigo. Hasta ahí normal. ¿Qué pasa con los humanos cuando los deseos no se alcanzan? Tendemos a seguir intentándolo. Pero si se mantiene esta condición de no alcanzar, ahora metemos la pata. Lo elevamos a la posición de lo necesito, lo debo tener. Ahora sí estás frito pescadito. Porque si tú vas, y este es el segundo elemento, con la creencia necesito el amor de Cúmer, de María, de Juan saludable, de Leticia saludable, lo necesito, aunque sea saludable el amor que te proporcionen, no lo sabrás tomar. No. No sé, 500 millones de personas latinas pueden vivir, no estoy exagerando. Millones pueden vivir en Estados Unidos y son latinos. Ok. ¿Cuántos de ellos consideran que estar allí es deseable, gratificante, bonito, bonito, pero que si no es posible seguir allí, pueden volver a sus respectivos territorios y ser felices también? ¿Y cuántos han cambiado a la posición de necesidad? Solo se puede ser feliz si yo vivo en Estados Unidos. Entonces, ante la posibilidad de, oye, igual no te salen los papeles y tienes que volverte. No, por favor, qué barbaridad, qué horrible sería mi vida. Oye, naciste en el sur, por ejemplo, o en el centro americano. Estuviste feliz ahí, ¿no? O sea, pudiste vivir, desenvolverte, tenías problemas, en fin, pero ahí estabas. O sea, realmente no lo necesitas como algo absoluto, condicional, extremo. Igual en la vida de pareja. ¿Te gusta esta persona? ¿Te gusta la vida de pareja? Muy bien. Muy bien. Pero una cosa es ir pensando, ah, me encantaría. Pero si no ocurre, yo puedo vivir muy bien. Mi vida no depende de que Juana me quiera. Si lo hace estupendo. Mejor. Pero no que si no lo tengo, me muero. Lo mismo, cuando ya, en cambio, cuando paso a la necesidad, es, debe amarme, debe quererme. Oye, pero te rechaza, te ha sido infiel, te dice claramente que no quiere seguir contigo. ¿Cómo? No, no puede ser. No hay sitio donde estar sin ella, sin él. ¿Ves? Pasas del deseo a la necesidad. Ahora, eso por tu parte. Yo te pregunto, si tú dejas de focalizar, número uno, en lo que te gusta, pero dejas de focalizar extremamente cuando empieza a causarte dolor. Y número dos, bajas de la necesidad al deseo racional. ¿Qué va a pasar con la otra persona? Si tú vas desde la necesidad y la focalización con el dolor, transmites una imagen. Te necesito. Estoy a tu disposición. Lo que tú quieras, amor mío. Pide nomás y te lo daré todo. En cambio, el que va no focalizado en eso, tiene una vida. Genera. Genera la imagen de autosuficiencia, no de orgullo, de autosuficiencia. Hola, chica, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte. Ah, toma contacto y ya se retirará. Me voy. He de ir a esta biblioteca. Hay una enciclopedia que me encanta. Arriba de Archie. Oye, qué chico tan interesante. Ojalá se hubiera quedado un poco más de tiempo, pero ya se fue. Ojalá me lo encuentre en otro momento. Ojalá lo encuentre en otro momento. Empiezas a atraer. Mira qué interesante. Empiezas a atraer. Pero desde la otra perspectiva debilitante. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué hermoso tu cabello. Qué bella. Sí, sí, ok. Gracias, gracias. Ya. Y media hora más tarde. Y sigo con tu cabello. Y sigo con que eres linda. Y pide nomás, yo te invito. Yo invito todo, todo, todo. Y María, y ya, ok. ¿Y a qué hora se va este? Así no atraes. Así no te echan de menos. Así no funciona. Solo dos ingredientes. Quiero que los apliques. Otra cosa es ir de patán, de petulante, de ponte más allá. Eso es diferente. Ahora, yo te pregunto. ¿Existirán condiciones psicológicas en la gente que hace que te busquen? Por supuesto. ¿Y cuáles son? ¿Qué es para la gente, para los chicos y las chicas, miel que puedes ofrecer? ¿Cuáles son esos apetitos principales que se traen desde la infancia? Ahora te lo diré. Y es muy importante que lo sepas. Porque mira, estos apetitos, también los demás, también ellos, también el chico que te gusta, la chica que te gusta, pues tiene una mente como la tuya. También construye deseos y salta a las necesidades. O sea, es recíproca la cosa. Pero vamos poco a poco. Bienvenido. Leo tus preguntas y tus opiniones. Víctor dice, lo primero que hay que hacer es colocarle el premio bordo. Hagan la prueba, piensen en cosas positivas. Su, él me decía, vivamos el momento. Decidí cortar, hace dos meses, al principio mucha ansiedad. Ahora estoy un poco mejor, pero lo extraño. ¿Cómo hizo, qué activó en su interior, su, para que usted le extrañe? Nos interesa saber eso. En este tema hoy, ¿cómo han conseguido que usted extrañe? Puede contarnos, puede contarnos, puede contarnos. Y mientras Sue va escribiendo, yo te voy comentando cómo psicológicamente en la infancia se forman estos deseos, bueno, ya venimos, pero se transforman en necesidades en la mente. Por ejemplo, ¿qué pasa con la persona que no funciona en las relaciones? Que es egoísta, que se desentiende de los sentimientos ajenos. Puede tener un problema de minimización externa. De pequeño le decían, eres un tonto, tú no sabes. Y él se defendió, él se defendió por supercompensación. Nadie va a venir a decirme tonto. Ahora los tontos son ellos. Y se dio cuenta que de pasar de un estado de víctima, ¡Ah, me dicen tonto! ¡Ah, me dicen tonto! Ahora eran los demás los que sufrían. Y no él. ¡Tonto! decía él. Y los demás se asustaban. Y le empezó a funcionar. Llega a la edad adulta y entonces no sabe funcionar en pareja. ¿Te das cuenta cómo estos ingredientes de la infancia tienen su peso en el mecanismo de pareja? Ya. Ok. Pero también existen personas que no han hecho eso. Por ejemplo, supongamos eso de la compensación. Un chico que fracasaba en las relaciones, con pocas habilidades sociales. No sabía presentarse, le daban temor las chicas, se ponía coloradote, ya. Y entonces intentaba, fracasaba. Intentaba, así llegó a la edad adulta. ¿Qué va a ser? Los que tienen el esquema de fracaso se comparan desfavorablemente con los logros de los demás. De un modo sesgado. O sea, para ellos solo existen dos personas en el planeta. Los que conquistan chicas y los que no. Y él está en el grupo de los que no. Y ahí estará siempre, en su mente. Tiene un esquema de fracaso. Entonces, cuando empieza a funcionar, ejecuta el rol de fracasar. Porque le sonaría rarísimo esto que estoy recomendando hacer. Eso de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues adiós. Ya, perfecto, que te vaya bien. O, hola, ¿qué tal? Le hemos quedado, lo disfrutamos. Pero, tras 40 minutos o lo que sea razonable socialmente en tu zona. Pues ya, ok. Cada uno para su sitio. Porque tienes una agenda. Porque el que tiene el esquema de fracasado se siente, o sea, se siente raro haciendo esto. Ah, pero cuando empieza a meter la pata, empieza a sentirse ya como él es. Según su identidad construida. Entonces, se vuelve adicto, dependiente de que se le acepte así. Entonces, busca a alguien que venga y le diga, te quiero así como fracasado que eres. ¿Quién va a venir así? ¿Quién va a venir? El narcisista, el psicópata, el depredador emocional. En fin, aunque el depredador busca los éxitos. Entonces, ten cuidado. Porque, ¿quién te busca? Dice, para atraer. Ok. Pero ten cuidado, porque si tú, igual a tu ego le puede gustar, que te busquen, que se sometan. Pero, a largo plazo, eso es tener que hacer de salvador todo el tiempo. Te sigo leyendo. Mi esposo trabaja desde casa. Ya no trabajo fuera, pero soy ama de casa. No hay hijos. Creo que mi matrimonio se ha enfriado. Él me ignora y yo a él. ¿Qué podría hacer para volver a sentir que nos extrañamos? Necesitamos repasar los elementos que mantenían fuerte la relación y volverlos a poner. Volver al condicionamiento previo. No sé si Sue nos ha contado cómo hizo para extrañar. Extraño los momentos. ¿Qué momentos? Bueno, usted es libre de contarnos o no contarnos. La relación era intermitente. Ah, muy interesante. Para atraer tienes que ser muy reforzante primero y luego intermitente. Eso para lo bueno y para lo negativo. Así es. ¿No? Claro. O sea, así aprendes a nutrirte bien, pero también a engancharte a la chatarra. El fumador sigue fumando en gran medida porque la cosa es intermitente. Fumo, no fumo, fumo, no fumo. Rico, descanso, rico, descanso, rico, descanso. En los tratamientos lo que se hace es siéntete y fuma cinco horas. Dejame respirar. No, no, no. Lo otro. Se rompe el refuerzo intermitente por un reforzamiento continuo que sacia. Por algo ya castigador, aversivo. Por eso las parejas chicle no funcionan y no atraes. Si eres chicle no vas a atraer. Por lo menos no a personas saludables. En cambio, una persona autónoma, que lo tiene claro, que es autorrespeta, no petulante, va, imparte luz. Sale luz del mismo. No necesita ir con su cargador, con su conector lightning. No necesita ir con esta cosa para enchufarse. A ver, recárgame, por favor. Estás allí dos de la mañana, pero me vas a recibir, me vas a aceptar de nuevo. ¿Qué atraer es eso? Estás rogando. Si tú ruegas, ¿qué percepción tiene el otro? Soy el rey del mango. Mira cómo la traigo. No, la traigo muerta. Mira cómo se desespera. Hay que esperar. Porque necesitas enchufarte a otra persona para tener luz propia. Si no te sientes en oscuridad. Así no se atrae. Oye, Rodolfo, pero eso me duele porque yo, si hiciera eso, y no viene. Y si no viene, oye, tienes acceso, por lo menos yo creo, a unas 300 personas en tu entorno. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que las 300 van a tener que quererte. No te pases. Es imposible. Next. Otra oportunidad. Next. No es que te cuelgues acá a un necesito pareja. Pero es que no puedes conquistarlas a todas, don Juan Tenorio. No puedes conquistarlos a todos, pues, chica maravilla. Pero si vas desde la necesidad, ahí te quedas. No pasas. Ahí te evalúas según lo que Gumer te diga. Lo que Gumer sienta. Lo que Gumer piense sobre ti. No, pues, never in the lives, como decía un personaje de mis tiempos. Evangelina, interesante el tema. Se ha hecho epidemia el fracaso de las relaciones, claro. Siento, dice Caro, que a mis 35 años no encontraré pareja. No sé cómo quitar eso de mi mente. Experimento comportamental. Algo muy sencillo. Tú tienes redes sociales. No que seas adicto. O adicto. Ponga una foto tuya. Una foto no llamativa, histriónica. No que poses. No, no, no. Foto normal. Pero donde te veas bien. Si tienes amigos. Públicala. Un experimento comportamental. Nada más. Y observa los resultados. A ver. Pero con ojos abiertos. No desde el sesgo. Porque el que sesga, dice, ah, sí, me ha puesto la hay por compromiso. Ah, sí, me ha puesto la hay porque quiere acostarse conmigo nomás. Me quiere aprovechar. Es un aprovechado. Es un sádico. ¿No? Este. Sátiro. Sin sesgos. Sin sesgos. ¿Sabes que así trabajamos en terapia cognitiva las distorsiones de imagen? ¿Tú sabes lo que cuesta convencer a alguien de que publique una imagen cuando tiene una distorsión de autoimagen? No, ¿cómo lo voy a publicar? Si soy horrible. No le voy a gustar a nadie. A ver el ridículo, Doc. No, por favor. Tres. Dos sesiones. ¿Para qué se convence? ¿Y luego? O sea, la realidad tiene que entrar acá. Ahora, seguimos con lo anterior. Mira, ¿qué otros ingredientes? O sea, la gente de tu entorno. Y tú mismo. De la infancia repercuten. Mira, cuando alguien tiene un apego confuso o también un apego inmaduro, ¿no? El inmaduro imita, copia, no es auténtico. Como no tiene identidad propia, va copiando, va imitando. Ella quiere parecerse a él. Habla como él, le coge los gestos. Él imita a ella. Oigan, la imitación al principio, o sea, en la interacción, es normal. Es normal. Es más, si tú imitas la interacción, si está así, si está así, si está así, socialmente hablando, es más probable que esta persona empiece a coincidir más contigo. Ya, hasta ahí. Pero otra cosa es no tener identidad. No desarrollar preferencias únicas. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Porque estas personas se enganchan en las relaciones. Y si te encuentras con una de estas, ten cuidado también. Determina bien hasta qué punto es el problema. Porque puede verte como salvador. Eso es un problema. Número uno, porque el salvador tiene que ser perfecto. Y número dos, porque cuando el salvador falle, que vas a fallar, pronto genera enormísimas decepciones. Qué mal hombre. Qué mala mujer. No está a la altura. Don Rodolfo, lo quiero mucho. Muy amable Yopi. Gracias. Sé. Me ha ayudado mucho con mi ansiedad y pensamientos personales. Cada vez que paso por una ruptura amorosa. Gracias. Pues muy amable. El aprecio mutuo. Yopi. Siga usted desarrollándose y creciendo. Sí, imitación. Flower. Gracias. Mary. Tenía ese mismo pensamiento y yo hice lo que sugieres. Y realmente fue una sorpresa. Ahora estoy convencida que habrán siempre personas que me admiren correcto. Así es. Pero tienes que ir desde la autosuficiencia equilibrada. Quien va desde la necesidad, necesidad, está frito pescadito. Pero para, pero eso no es una mera sugerencia para aplicar allí, ponerte una máscara y ahora voy a hacerme el suficiente. Realmente debes serlo. Tener tu agenda, tus cosas, tu vida. Oye, pero yo quisiera tener mi agenda con la reunión. Mañana con el rey. Pasado mañana con la reina. O sea, una super vida cristiano Ronaldo. No, no, no. O sea, cada quien se organiza con lo mejor que puede. O sea, vamos a ver. Elementos reforzantes hay muchísimos en el ambiente. Y cada quien ha de saber sacar el mejor partido a su circunstancia. Porque la felicidad es una construcción. Hay gente que tiene tremendo chalet con ocho piscinas y está depresiva en tratamiento. Y hay quien tiene una casa rentada a 40 años y está bien, está estable. Trabaja mucho, pero está feliz. Disfruta de su pareja, lo busca, es autónomo. Eso es una construcción. Entonces, construye, saca el mejor partido a lo que, según lo que tienes. No según lo que no tienes. Déjate de estar, te sugiero. Juan, ah, si yo tuviera eso, si yo tuviera lo otro. No, ¿qué tengo? Y desarrollo autosuficiencia. ¿Esto es lo que tengo? Pues qué bien, oye. Tengo mi cafecito por acá. No, el de allá toma, bebe su tanque. Ay, tiene su, no sé, pues, supervitaminas que cuestan mil dólares el vaso. Ah, cuando yo tenga eso. No, yo puedo, no necesito eso. Puedo ser feliz con mi cafecito, nada más. Y toma tu cafecito. ¿Verdad? Entonces, se trata de, desde allí, ir. ¿Lo harás? ¿Lo estás haciendo así? Me encantan sus dichos. Ese consejo porque Popeye y el marino soy. Amable, Mary Blue. Dice Haunted, la invité a salir. Me dijo que no quería causar una ilusión. Y que yo quería, me decía alguien mejor. Aún así, sigue portándose bien conmigo. Ya pasaron meses. Quiero invitarla a salir de nuevo. Bueno. Cuando dijo eso, ¿por qué lo dijo? ¿Qué dicen los pabeles, por decirlo así? El comportamiento verbal tiene sentido cuando hay respaldo en la realidad. Te ofrezco un compromiso. Estás solo, ya me va a salir el divorcio. Váyase para allá, cuando le salga viene. Pero si sigues ahí, que me gustan sus ojos, me dice que soy lindo, me dice que soy linda, está frito, pescadito. O sea, bueno, en fin. ¿Cómo puedo ver el límite entre lo que es propio y lo petulante en ese ejercicio? Muy bien. Buena pregunta, Lelu. Las relaciones de pareja han de ser, estar a la misma altura, al mismo nivel, reciprocidad. El narcisista va como rey del mambo y quiere que los demás bailen a su alrededor. Imposible tener una buena relación con él de pareja. Siempre tienes que estar hombre alfombra, convertirte en eso, mujer alfombra. Imposible. Hay que tener cuidado para no pensar en uno demasiado. Y cree, porque si haces eso, alta autoestima significa pies en la tierra, realidad, soy un ser humano, estas son mis virtudes, las aprecio, las conozco, las quiero, me aprecio, me respeto. Pero me veo como ser humano, entonces soy consciente de mis debilidades también, las estoy trabajando. No busco el perfeccionismo, pero poco a poco también voy puliendo eso. Eso es una autoestima, digamos, más equilibrada. No es el tema de la autoestima, hoy, pero le respondo rápidamente. El error es lo que está en el espejo. El gato, ¿han visto ese dibujo? Que se ve como león. Eso sí es un error. Porque si va por ahí, creyéndose león, cuando se encuentre con otro león, va y le va a decir, ¡eh, ponte más allá! Pero es gato. Entonces, cuando el león le dé un zarpazo, como lo dijo los animados, ¿se acuerdan? Zarpazo y se cae, así. No, no se trata de autoengaños. Ahora, dice, intenté mantener contacto cero, pero al no hacerlo, vi la realidad. Empezó a coquetear con alguien más hace unas semanas, volvió para que fuéramos a terapia. La verdad que siguen existiendo mentiras. Dice Maritza que está frita pescadita. ¿Por qué? Bienvenida, Ceci, al en vivo. Percibo que en mi relación, dice Alex, yo estoy un porcentaje importante por necesidad. Quisiera percibirme completo y solo estar por preferencia. ¿Qué puedo hacer para eliminar ese sentimiento? Convencerse por qué es loco pensar que es una necesidad. Con todo cariño, no, no, a ver, eso de loco, creo que se entiende, ¿no? A ver, hagamos un ejercicio sencillito. Mira. Un hombre soltero. Y ya. Quiere construir su autoestima. Y entonces tiene dos caminos. El que ya he mencionado y, como no, también puede tener sentido de logro con las cosas que va haciendo. Por ejemplo, es un psicólogo. Y entonces, como psicólogo dice, quiero hacer un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, yo te cuento, me estoy releyendo mis textos de modificación del comportamiento. Me he comprado ayer o anteayer este otro manual que me parece muy interesante. Luego me ha llegado otro también que tiene que ver con la aplicación de las técnicas de modo práctico con pacientes reales, ¿no? Me encanta. Todavía no lo he empezado a leer porque tengo que terminarme esos otros dos primero. Y entonces, lo aplico, funciona, mis pacientes mejoran, ya. Entonces, yo te pregunto, ¿tengo base para concluir? ¿Qué bueno tener este sentido de logro por mi trabajo? Es un sentido de logro. No que yo sea Dios por eso, pero, mira. Tengo ese camino, el autoconocimiento, mis cualidades, mis virtudes, ya, lo que ya he dicho. Y tengo el otro camino. El otro camino es el siguiente. María, esta chica me gusta, María, ¿ya? Entonces, yo voy, enamoro a María, por decirlo así. Y María me dice, qué lindo que eres, Rodolfo, ¿ya? Y yo concluyo, como la chica que me gusta dice que soy valioso, esa es la base para mi autoestima, ya está. Ese es el otro camino. Ese es el otro camino. O sea, esto, esto no. El autoconocimiento, esto no. Lo de acá. O sea, no hago nada, no evalúo nada, 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 nada. Esto. La chica que me gusta, me quiere, me ama, dice que valgo. Ya está. Entonces, con eso, ya está. O sea, no me conozco, ¿no? No, no es loco eso. No es medio loco. Eso es lo que hay que hacer, en parte. No estoy diciendo que la autoestima deba basarse exclusivamente en logros, por si acaso, o basarse en logros, no, es otra cosa. Doctor, él se quedó sin trabajo, dice Arlenio. Y está priorizando la búsqueda laboral, que por eso ya no me escribe, dice que no puede ahora darme la atención que necesito. Y deberías, bueno, sí, claro, es que tiene sentido. La cosa es que no puede hacerle contacto cero, eso tampoco. Mire, quedarse sin trabajo es un cambio vital. ¿Qué significa en psicología? Que supone una acomodación, una asimilación y acomodación, como decía Piajeta, aunque aquí lo estoy distorsionando un poco, pero, a una nueva situación, la parte laboral tiene efecto en parte del sentirse bien de un ser humano, de tener un sentido de logro y de satisfacción. Cuando esto se pierde, se genera automáticamente esto. Si la persona cometió el error de basar su identidad en logros, peor aún, peor aún. Entonces, comprensión por ese lado. Pero, ¿hasta qué punto llega? Eso es otra cosa importante. Además, eso le ayuda a usted a ver, con claridad, sin tener que manipular, empujar y querer cambiar, tienes que ser como yo quiero. ¿Cuánta trascendencia le da esta persona a la pareja? Cuando las papas queman, se puede ver si lo que brillaba es oro. ¿No? Muy bien. Toca. ¿Cómo saber? Dice, computación. Si sigo luchando por una chica, mejor busco otra. ¿Qué pasa si me quedo ahí porque pienso que no encontré a alguien más? Bueno, si se queda pensando, no encontré a alguien más, está en el planeta Marvin el Marciano. Le invito a cogerse un autobús interplatanario y venirse a la Tierra. Porque en la Tierra siempre podemos gustar a alguien. Siempre. No existe eso de que yo no le gusto a nadie. Esa persona no existe. No hay. Que no le gusto a la mayoría. Que no sé cuándo. O sea, con perdón. No, mejor no pongo este ejemplo. Pero quiero decir, hasta las personas más disfuncionales de la historia, en su disfuncionalidad con otras, han tenido seguidores. Lo cual no lo justifica ni lo convierte en positivo. Es una exageración para que veas hasta qué punto llegar a creer nadie encontraré. Es un extremo irracional. Hay que modificar. Oigan, ¿cómo es posible? Muchos centenares y los likes faltan. Me voy a deprimir. Gracias a usted, estimado Álvaro. Muy bien. Soy chicle, dice Juan. Soy chicle. Chicles Adams. ¿Quién conoce los chicles Adams? Que nos acompañaban en la... A mí me acompañaban en mi juventud. Muchos los chicles, ¿sabes? Víctima, pues, del mercantilismo. ¿Quién conoce los chicles Adams? ¿Dónde está mi amigo chicle? Ahí, ahí, ahí. Se fue. Qué lástima. Saltó el comentario. Ahí, 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 ahí. Ya, soy chicle. Busco agradar al proteger, solucionar problemas de mi pareja. Ahí andarle el camino. A veces siento que ella no lo quiere. Quisiera cambiar para mejor. Muy bien. Pues, entonces, pregúntese. Las personas que me aman, ¿hacen que yo sea lo que ellas dicen? No. Yo he de trabajar por mí mismo, ¿verdad? Claro, para hacerme tener cualidades. Entonces, las personas a las que yo aprecio valen porque yo las aprecio, tampoco. Y la identidad es lo más importante. Lo demás es importante, pero psicológicamente hablando, para salud mental, no tanto. Porque ya no vivimos en la época, pues, de la esclavitud, donde tú eras un salvador. Voy, compro a este esclavo y lo libero. Pues, ha salvado a alguien. Eso ya no, ya no. Ahora es distinto. Es más sencillo todo. Entonces, cuestiones, cuestiones. Pero, además, yo creo que revisar este canal y los principios de conducta, que no voy a repetir, para no caer en el tedio, pero, dése cuenta. Estudie un poco más sobre los planes de reforzamiento, programas de reforzamiento. Busque. Reforzamiento intermitente, reforzamiento continuo. En fin, hay diferentes tipos de frecuencia. ¿Qué funciona mejor? Mi situación es que ella no quiere intimar. ¿Eso es un rechazo o es una enfermedad por la edad? Me dice que quiere ser mi amiga. O por cualquier otra razón, que no tiene usted por qué saberla. No tengo, es un derecho asertivo. No tienes por qué decir lo que no quieres. Pero si tienes una responsabilidad sobre a alguien a quien has traído a tu vida. Entonces, en esa responsabilidad le están diciendo, no quiero intimar, no quiero una relación, tengo mis razones. Pero se le están diciendo con claridad. ¿Le llega la información? Bueno, uno siempre busca solucionar, a ver, hablemos, tal. Pero si vemos que eso es resistente a la extinción, entonces, pasemos página. Si no pasamos página, tenemos que revisar nuestros conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, en la infancia, volviendo a la infancia, hay personas que se criaron con la creencia de que son imperfectas, que fallan, que meten la pata, yo no sé, yo no puedo, y experimentan vergüenza, ¿ya? Si se convencen de eso y no lo resuelven, en la adultez buscan parejas así. No imperfectas como ellas, sino parejas que les hagan sentirse como su identidad ha sido construida. Tú verás que nos agrupamos socialmente con los que piensan igual que nosotros. Si tú eres de derecha, de izquierda o neutral, buscas a los de derecha, izquierda o neutrales. Porque te incomodas con los de acá, con los de acá, porque tú eres neutral. Ok. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Me pregunta, ¿ya te despertaste? Pues sí, recién se entrega este aparatito. Entonces, una persona que va con esta creencia, busca personas que le critiquen. Que le decepcionen. Mira, qué cosa más extraña tiene sentido, ¿verdad? O sea, por eso es tan importante lo que te digo. Fortalécete, construyete, desarrolla bien tu identidad. Porque si no, si vas con el molde deformado, vas a querer entrar en los rompecabezas deformados. Eso es un problema. Pero tú puedes cambiar eso. No pasa nada. Gradualmente, y ve cambiándolo. Si tú te crees desagradable, que no le gustas a nadie, etcétera, trabaja eso primero. Porque si no, tu tendencia será a atraer, por decirlo así, a personas que te van a rechazar. ¿Cómo van con los likes? ¿Ya subió? No. Es que es interesante. YouTube acá muestra una cosa que entran, 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 like, baja, 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 baja. Y a mí se me sube la bilirrubina y se me baja, se me baja, se me baja. Gracias, Janina Reyes. Me encanta escucharlo. Bueno, solo pude leer eso. Muchas gracias. Muy amable. Mil gracias por su aportación. Gracias a usted. Alelu, tenemos que hablarnos bonito, ¿no? Ajá, claro. ¿Qué tan válida es la estrategia, pregunta Claudia, de que lo extrañe y desee volver después de un año de largo contacto cero tras un matrimonio de 30 años? A ver, a mí no entender completamente. La estrategia de que lo extrañe y desee volver. Esa estrategia que usted extrañe, que usted desee volver para que él venga. Así, extrañando nomás. ¿Qué piensan ustedes de eso? O a lo mejor entendí mal. Super chat. Mauricio, ¿cómo está? Doctor Mauricio. Doc, ¿hay que ayudar económicamente a la pareja? Me nace hacerlo, pero me pregunto si me quieren por quien soy o por lo que doy. No, pues o sea, la generosidad, el apoyo, dependiendo de la situación, es válido. Es un estímulo más del contexto. Sea el apoyo económico, emocional, de compañía, físico, en fin. La cuestión es, me pregunto si me quieren por quien soy o por lo que doy. Muy interesante. Es fácil solucionar eso. Por decirlo así, cuando su pareja intente aproximarse a usted, usted conviértase en un billete de 100 dólares. Si la pareja sigue viniendo, es un reforzador. Ok. Luego, cuando su pareja intente volver de nuevo, conviértase en alguien, digamos, no tan monetario. Sino, ven para estar aquí sentados y ver una película. Nos vemos para estar aquí y disfrutar de otras cosas. Más funcionales a la vida, más acordes, más psicológicamente hablando, anexados a los afectos positivos. Empatía, compartir tiempo, etc. ¿Ya? Si la conducta se mantiene, como decimos en la práctica profesional, en intensidad, frecuencia, latencia, topográficamente, entonces, también es un reforzador. No banco a usted solo por el aporte que puede suponer la economía. Pero hay que hacer varios de estos otros. Porque si no, pues, con tal de conseguir la plata, yo puedo decirme, voy y veo una película con él y ya está. Y después que me siga dando, ¿no? Claro, estoy hablando del extremo problemático. ¿Me dejo entender? Espero que sí. Gracias por su apoyo al canal. Mire, computación, dice que él dejó de comprar un auto caro porque se iba a quedar sin dinero para hacerle presentes a su novio. O sea, que los presentes son menudos presentes. Tampoco quise mostrar lujos ahora que ya está buscando trabajo. ¿Y se ve bien? Sí. Sí, 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 sí. También, también. O sea, tú imagínate. Es como mi paciente ecuatoriano que vive en Nueva York, centro de Nueva York. Y me dice, Rodolfo, es que me encanta conversar con él. Ya hemos terminado la terapia. Saludos. Me dice, cuando voy a Ecuador, yo sé, aquí en Nueva York, pues tienes una vida. Pero cuando llegas, diferente. Llego a Ecuador, llevo a mi pueblo, llevo a mi tierra. Yo no voy a llegar con lujos, con cosas caras. No me gusta. No me gusta. Llego digno. Llego digno. Llego limpio, llevo impoluto, llevo impecable. Llego, pero llego así, así, como me crié, con mi gente, con mi barrio, con mis amigos. Ellos saben que yo vengo de Nueva York. Ya saben que yo tengo una economía, pues un poco diferente a la de ellos. Pero llego así. Y se sienten bien, se sienten mejor. Ah, perfecto. Claro, alta empatía. Alta empatía. No es que renuncie a su identidad. Se adapta. ¿No? Esto es en la vida de pareja también. Si tú no sabes algo que yo sí sé, y yo lo sé porque alguien me lo ha enseñado. No porque nací con esto. No te pases. Entonces, si tú no sabes, yo te enseño. No pasa nada. Pero no. Ah, tú no sabes. Cállate mejor, que no sé cuánto. Yo tengo acá un cable haciendo tierra. ¿Verdad? Esto no lo he escrito yo. Esto no lo he escrito todo. Lo hemos aprendido todo. De pequeño, mi madre, mi padre y mi abuela me enseñaron. Claro. Tú lo cogiste. Tú lo recepcionaste. Lo desarrollaste. Lo hiciste tuyo. Construiste una idea. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Se reconoce eso? Claro, claro. Perfecto, perfecto. Pero irse al extremo de... No, no, no. ¿Cómo está? Ah, no. Camilo Montenegro. Muy amable, Camilo. Gracias por su aporte. Quiero decirles que todos estos aportes que ustedes hacen al canal realmente nos ayudan muchísimo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Bueno, le dejo saludos. ¿Se va? ¿Se va Silvia Campos? Bueno, hasta mañana. Paula Tufro. No, ¿qué pasó, Paulita? Se desanimó. Desapareció el mensaje. ¿Cómo está? ¿Cómo está, sobrino? Hansar Aguilera. Saludos, tío. Rodolfo. Ah, no. Aquí está Paula. Dice, una persona que conocí hace ocho años volvió. Le dije que no era Penélope, ni él el Príncipe Azul. ¿No es cierto? Claro. Con su bolso de piel en mar. Cafecito. Agua. El que toca y el que canta se le seca la garganta. Toma tu cafecito conmigo. Acompáñame, acompáñame. Dice Chelsea, me llamó, dijo que vendría a las 10 y nunca vino. Me siento decepcionada por haberle creído. Es que, bueno, pero, claro, si la decepción es 1, 2, 3, 4, nivel del 100%, o sea, 10, 20, 30, está. Es así, pues, la vida, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Seguimos nomás para adelante. Miren, en la vida van a ocurrir, el dolor es parte de la vida. El sufrimiento es construido. Si tú me rechazas, me va a doler. Es parte de la vida. Porque yo puedo convertir eso en una oportunidad para mi desarrollo. La comprensión de la vida, la comprensión del ser humano, a pesar de mi dolor. O puedo decirme tonterías, cosas locas. Es horrible, es espantoso, es el fin del mundo. Yo no lo voy a aguantar, no lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto. Y así se pasan los años, total, como que no lo aguanto, entonces. Y construir mi sufrimiento. Hay que aceptar nomás esto. Y cuanto más lo aceptes, no que te sometas, pero cuanto más acepte que esto es así, bien. O sea, desde los organismos unicelulares hasta nosotros, experimentamos estas cosas. Elementos irritantes del ambiente. Que tú los puedes convertir en oportunidades para tu crecimiento, a pesar del dolor. Pero luego te hace más fuerte. Y luego más fuerte. Y luego más. Esa es la maravilla del ser humano. Que puede ir desarrollándose. Haciéndose más fuerte psicológicamente. Así como los músculos. Así como estos enormes bíceps que observas aquí y que ocupan toda la pantalla. También hay que desarrollar músculos emocionales. Alta tolerancia a la frustración. Lau, muy amable Lau. Gracias. Gracias por su apoyo al canal. Muy amable Martita Flores. Usted también. Alelu, su cafecito. Claro. ¿Cómo está Carlita Jauregui? Dice, gracias Doc. Yo sigo aprendiendo siempre. Quiero que lo que usted imparte siga siendo parte de mi forma habitual de pensar. Estupendo. Genial. Muy amable. Muchas gracias. Son los principios de la terapia cognitiva. Muy bien. Y míos. Y tuyos. De ustedes, quiero decir. Es una interacción. Es posible inspirar. Pregunta Mandioca. A la pareja para que tome terapia. No intento ser opresiva, pero se le olvidan cosas. Me dice algo, luego lo niega, que me lo dijo. Pero se le nota que se olvida. Neurología. Neurología. No sé qué edad tiene. Pero llegó un momento en que necesitamos determinada nutrición. Tal vez porque la dieta no es suficiente. Carla Jauregui le puede explicar muy bien esto. Por ejemplo, qué hace que funcionemos mejor. Qué se fija. Qué nutrición para que se fije en la memoria. Para que se registre mejor lo que vivimos. Acetilcolina. Colina. Pero no estoy recetando. Estoy dando información. Colina. Se transforma en acetilcolina. Básicamente hay tres cosas. La acetilcolina. O sea, tenemos los elementos activadores y los inhibidores de tu sistema nervioso. La sinapsis. Necesitas un activador. ¿No es cierto? Necesitas acetilcolina. Necesitas serotonina a partir del triptófano. Que está en los alimentos. Que está en la leche. En los huevos. En el... ¿Cómo se llama esto? En el... Se me fue el nombre. Sésamo tostado. Y el ajonjolí. Es lo mismo. Tostado. ¿No? Y tienes elementos inhibitorios. Que apagan las luces. Que te permiten relajarte, descansarte. También la serotonina. Los ciclos de sueño y vigilia. ¿Y cuáles son estos otros que te apagan? Pues, el... O sea, el GABA. Ácido gamamino butírico. En fin, hay que enterarse de estas cosas también. Muy bien. Pero, neurología. Sergio, un fuerte saludo. Muy amable. Acabo de disfrutar unos días con mis hijos en Yosemite. Excelente. Siempre lo recuerdo con mucho cariño por el apoyo que me brindó en mis momentos más difíciles. Estimado Sergio. Siempre me acuerdo de usted también. Aprendí de usted un nuevo perfil de lo que significa el aprecio a la familia, a la relación. Aún con la situación y la circunstancia. Lo recuerdo perfectamente. Pero se me quedó ese aprecio que usted tiene. Esa orientación. Esa cualidad. Felicitaciones. Un fuerte abrazo, estimado Sergio. Quedó mensaje de Camilo Sinler. Muy amable. Gracias por hacérmelo notar. Ah, pero, ¿dónde está? Camilo, ya, más abajo escribió seguramente. Doc, mi novia me terminó hace tres meses. Me llamó al mes para preguntar algo. Luego, dos semanas, me escribió para enviarle un libro de ella. Pero no me busca más. Aún me duele la situación. Claro, claro, claro. Más le duele al que es dejado, por decirlo así, ¿no? Sí, Camilo. Digamos, es lo que acabo de señalar. Que sin querer coincide con la misma recomendación para su caso. Respecto a la aceptación del dolor. Y la aceptación del rechazo. ¿No? Pero cuando entramos en esa condición psicológica de extinción, o de contacto cero, digamos, forzado, porque usted no ha pedido eso. Técnicamente hablando y psicológicamente hablando, lo que hemos de hacer es el reforzamiento diferencial. Si yo perdí un vínculo, me alimento de otro vínculo, no otra novia, sino vínculos con personas. Por eso ayuda tanto el compartir sentimientos con gente. Otra cosa es victimizarse. Eso es un problema. No, comparto mis sentimientos. Amigo, quiero que me escuches. No, no, no lloraré como una magdalena, pero quiero que me escuches. Mira lo que me ha pasado. Entonces, comparte sus cargas. Otra cosa, no desde la debilidad, tampoco extrema, no, no. Desde una condición humana. Yo he estado llorando mucho las últimas semanas. Me brotaban las lágrimas. Mi abuela ha muerto. Y cuando voy por la calle y veo kioscos de revistas, todavía me sale eso de, mira, esa, para mandársela a mi abuela. Y ya voy a pedirla. Es un instante. Y luego me acuerdo, pero si ya ha fallecido. Mira esas pantuflas para mi abuela. Mira. Voy a llamar para preguntar cómo está. Y te duele, pues. Y te duele. Entonces ahí están mis amigos. Está mi querida esposa. No. Tú has hecho lo que has podido por tu abuela. En fin, en fin. Y ya. Pero nos nutrimos de eso. El reforzamiento diferenciado. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Adelante. Ahora. Cuidado con y control con las esperanzas. Cuando vuelva, si esto o el viajar al pasado. No hay que salirse del presente. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. De modo obsesivo. Como aprendizaje, vale. Seguimos. Seguimos. Ailín. Dios lo bendiga. Muy amable. Igualmente. ¿Cómo están, Lene y Fernando? El aceite de coco. El aceite de coco. ¿Verdad, Liliana? Para el olvido. El aceite de coco. Dejé una relación tóxica hace cuatro meses. El descarado me mandó imágenes y vi. Qué horror, ¿no? Uf. Nada. Entonces hay que hacer un bloqueo absoluto, total. Hacer un súper contacto cero. O sea, en qué mente hay eso, ¿no? Bueno. No, no, no. Y bloqueo total. Bloqueo total. Sí, Eugenia. Así es. Yo soñé. Dice Ailín. Que mi ex ya tenía una nueva pareja y hablaba bien con la nueva pareja. Eso significa que aún sigo anclada a esa relación pasada. No. Han pasado cuatro meses y sí me ha costado trabajo superarlo. No, no, no. No significa eso. Eso es parte del proceso. O sea, lo que me pasa con mi abuela. Significa que soy débil, que estoy viviendo en otro planeta, que no estoy acorde con la realidad. No, no. Tranquila. No, no pasa nada. Otra cosa es si empieza a abarcar, a bloquearnos. Hago tantos ademanes que este cacharro me dice, muy bien, sigue así, haciendo ejercicios y conseguirás tus anillos. Antes que se descargue lo voy a poner aquí. Muy bien. Gracias a ustedes, Sandrita. Gracias. Así es. Muy amable, Mónica. Gracias. Rompí, estuve tranquila. Me quedé sin trabajo. Este punto es buscarlo. Claro, es que es por la rompió, tranquila, ahora sin trabajo, quiere buscarle. Sí, es una cuestión, es por los cambios vitales, pues, no. Claro. Pero fíjese, lo último que acabo de decir sobre el reforzamiento diferenciado. O sea, me refuerzo. Reforzamiento es gratificarse. Diferenciar es con algo diferente. Aplica a usted también. Queridos amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Gracias por estar aquí. Si antes de irte dices gracias con un like, nos ayudas a todos, ayudas al canal y te ayudas a ti mismo. Porque te aparecerán nuevamente estos contenidos. Donde puedes entrar, aprender, todos aprendemos de todos, y aprender de los demás, claro que sí. Un fuerte abrazo. Que estés bien. Hasta la próxima. Arrivederci, sayonara. Chao, amigos. Nos vemos, Camilo. Nos vemos, Leticia. Alejandra. Liliana. Leidy. Andy. Fernando. Eirene. Indimar. Selene. Mónica. Su. Gracias, milagros. Alelu. Arleni. Arleni. Ana. Conchi. Ailin. Nos vemos. Cuídense mucho, amigos. Sandrita Mena. ¿Qué tal, Sandrita? Que esté bien. Wally. Laura. Computación 2. Marce. Eugenia. Liliana. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.